Y a ver, vamos a ver cuáles son, él dice que no, las propiedades que ahora le adjudican. Las propiedades son estas. En total, y enumerando, una de ellas es la casa en Santos Lugares que recién veíamos, el local en Caseros que también recién compartíamos en el informe, el local de la localidad de San Martín, valga la redundancia, son dos cafeterías, el lavadero de autos también en Caseros, la oficina en San Martín y la oficina en Sainz Peña. Son siete propiedades, siete allanadas que Lunati dice que no corresponden y que él tiene una trayectoria de 23 años en negocios totalmente diferentes a su actividad profesional vinculada al referado.